Andate con ojo en otros pieces con este peldaño Repleto de palos, realidad y desengaño Cómo explicar este sentimiento extraño Que me produce mi musa de pelo castaño Puede que a veces me vea yendo cabizbajo Yo soy inseguro, pero aquí seguro que no encajo Solo quiero gente que valore mi trabajo Y que compartan contigo, aunque solo sea un gajo No quiero el fruto entero, haré el sacrificio Pero no barajo que mi tiempo sea un desperdicio Ni un solo minuto, yo no me rebajo A los prejuicios de mi inculto Que recurre a los atajos, ¿qué será de mí? No sé a dónde llegaré, si seré lo que aspiraba O si antes yo me rendiré Si tendré familia, casa y un suelo de parqué O si no me da palme y vivo de un alquiler Las casualidades no existen todos Es consecuencia de unas decisiones Que son tomadas con impaciencia Vivo en un bucle de tendencias negativas Donde se premia una vida guiada por la violencia Las catástrofes se repiten en secuencia De toda la vida se me asocia la prudencia Todo tiene un tope y se acaba mi paciencia No hay nada peor que perder tu propia esencia Tú dime cuánta personalidad queda hoy día No creeré en nada ya, es lo que me queda de vida Quiero echarle pan a los patos y no me dejan Luego buscan el respeto en mí, no sé de qué se quejan Y los niños son los que más saben de esto Mi hija crecerá con los valores más honestos No verá un resquicio de golfería Verá un vestigio que no eligió algún día No sufrirá por lo que sufrí yo, bastante sencillo Me das con la sociedad de mierda y le saco brillo Necesita disciplina, hoy lo sabía Testigos sobornados hasta la orden del día Y no es raro que alguien quiera verme muerto Al fin y al cabo he vaciado cada huerto No me jode lo que hablan y sudo de los que me odian Esto no es otra historia de Coria, prosodia Cuántos años perdidos buscando la felicidad Cuántos meses perdidos sin ver la puta realidad Salgo de casa pensando que ahora irá mejor Que todo cambiará y será de otro color Jamás me lo creí, poneos en pie joder Ya estoy cansado de seguiros el juego de ayer En la calle no hay diálogos y no quieren verte Si vas a salir fuera solo te deseo suerte Fuera de control no entiendo este mundo Lo intento sediento yendo por él me confundo Un español creciendo partiendo de un punto Del kilómetro 149 me elevé y almacené Con mis flos linda en SMC Rimas locas, me descontrolé Las a que reventaban en mi boca como un TNT Choc, decían cuando iba bien Cuando iba mal hicimos rap Cogimos el mismo tren, amigos de verdad Luego surgió el fan y el fan de llevarles al Edén Reforcé mi personalidad, me liberé con mi voz Que es la hoz que corta las malas hierbas Cojo el verbo y se enerva el adjetivo sustantivo Que describa esta selva Palabras que libera esta mente enferma Que causa fervor en el mundo cuerdo La contradicción es su labor, no tengo razón La reta es la mía, la tuya está en tu interior No lo hice por dinero, mi labio me pidió ser el actor Por eso creé, el cocinero doctor y sabio No fue oportunista, transmute poco a poco lo que mirió Por eso es loco, sirio y alquimista El rap a nosotros nos salvó la vida Atentamos contra el mal, nuestras mentes están listas y unidas Somos mentes homicidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!